Y el grito de las mujeres Vamos a gozar a la gallina y a disfrutar con todo nuestro público maravilloso Pero mi pobre alma es una niña tonta que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdonó ¡Saldando! 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 ¡Siempre contigo! ¡Y la bella luz! ¡Gonzalo! ¡Báilalo! ¡Saldando! 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 ¿Quién quiere su regalo? ¿Dónde están los hinchas de la bella luz? Todo el mundo con la mano para arriba Todo el mundo con la mano para arriba Todo el mundo con la mano para arriba Y todo el mundo con la mano para arriba Y aquí vaya 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 Y el grito de las mujeres Hola, sí ¿Cómo estamos? Buenas noches ¡Qué gusto de saludarlos a todos ustedes! ¡Qué gusto de saludarlos a todos ustedes! ¡Voy celebrando! Este gran homenaje ¡A la virgen! ¡A la virgen y popular excepción! ¡A la virgen y popular excepción! ¡Y este es el mix! ¡Zapatitos! ¡Zapatitos! ¡Rambo! ¡Buenas noches! ¡Y eso! ¡A bailar, Cholita! ¿Quién? ¡Con la bella luz! ¡Eso sí! La mujer de ahora se vicia la moda La mujer de ahora se vicia la moda Zapatitos blancos Aunque ya no coman Zapatitos blancos Aunque ya no coman Salen a la calle Salen a pasear Se hacen permanente Salen a buscar A buscar al sonso Pa' hacerlo gastar A buscar al sonso Pa' hacerlo gastar Oye, compay Dímelo, Davis Cullado con las interesadas ¿Por qué? Hay algunas por ahí Esas que tienen trenzas Esas que tienen lentecitos Solo te buscan cada fin de mes Te buscan cuando tienes dinero Para que le compres su iPhone nuevo Para que te deje inicio ¡A la luz! Díselo La culebra verde pique en el tobillo La mujer de ahora te pique el bolsillo La mujer de ahora te pique el bolsillo Toda la añoranza Toda la ilusión Toda la esperanza De su corazón ¿Dónde está mi chola? Mi fiel compañera De mi pobre vida Mi chola querida Toda la añoranza Toda la ilusión Toda la esperanza De su corazón ¿Dónde está mi chola? Mi fiel compañera De mi pobre vida Mi chola querida ¿Dónde está mi chola? Mi fiel compañera De mi pobre vida Mi chola querida ¡Yeah! Y esta hermosa canción Es para todos ustedes Con mucho cariño Así es Así es Que le den todo Todo Pero en vida En vida Porque de muerto ¿Qué? ¿Ya para qué? Todo el mundo con la mano arriba Dice Las manos Arriba Los brazos Arriba Las manos Arriba ¡Gózalo! En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras De muerto Ya para qué De muerto Ya para qué Ay, todo se ha de quedar Si he sido Y yo molestoso Con quienes Más he querido Pero sé Que algún día Si acabara Tanta molestia Si acaso Me llegue el destino De partir Ya de este mundo A nadie Bendigaré A nadie Bolesaré Ay, todo se ha de quedar Y cuando Vaya Cholita Al cementerio Querido Y viajes En una cruz No vengas Por mí A llorar En vida Hubiera Hubiera querido Que llores Por mi cariño De muerto Ya para qué De muerto Y ya para qué Hay todo se ha de quedar Y siempre contigo Y siempre contigo Que bella luz Que bella luz Porque el día Que te mueras Ya no sirve Para nada Y tres Una muy fuerte Por ese gran homenaje A la Virgen Inmaculada ¿Cuántas mujeres solteras nos acompañan? Que viva la soltería Que viva la soltería Que viva la bella luz Y vamos a bailar Y vamos a bailar Más éxitos Extraño Extraño tus besos Extraño tu voz El calor de tus brazos El calor de tus brazos Si no vas a mirar Y no te puedo olvidar Alimentas mi ser ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede vivir? Si no hay falta azul Y lo canta más fuerte Esa sería Fuerte Más fuerte Grítalo Te daré mi vida Te daré mi amor Todito es mi sueño Todito es mi sueño Toda es mi ilusión Te daré mi vida Te daré mi amor Todito es mi sueño Todito es mi sueño Toda es mi ilusión Oye José Oye José Te pasó milagros Te daré mi vida Y te daré mi amor Muy bien Y vamos a disfrutar Con la gente Vas a leer Le dicen Las manos Arriba 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 Vamos a hacer los dos Ustedes amigos Sé que amor Estas sería Esas sería Amor Que siento por ti Esas hay muchas cosas Que me hagan feliz Estas sería Amor Que siento por ti Esas hay muchas cosas Que me hagan feliz Te daré mi vida Te daré mi amor Todito es mi sueño Todito es mi sueño Todito es mi ilusión Te daré mi vida Te daré mi amor Todito es mi sueño Todito es mi sueño Todito es mi ilusión ¡Saldado! 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 ¡Siempre contigo! ¡La bella luz! Estas he de amar y me siento por ti Esas hay muchas cosas que me hagan feliz Estas he de amar y me siento por ti Esas hay muchas cosas que me hagan feliz Te daré mi vida, te daré mi amor Toditos mis sueños, toditos mis sueños Con ilusión Te daré mi vida, te daré mi amor Toditos mis sueños, toditos mis sueños Con ilusión ¡Saldado! 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 ¿Cómo dice? ¡El rito! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡La bella luz! ¿Dónde está la gente? ¡Escucho! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Muévelo pa' aquí! ¡Muévelo pa' allá! ¡Báilalo! ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde está la chibolita de la noche? ¡La quinceañera! ¿Y dónde está tu amigo al que le dicen el toro? Ese amigo que tiene los cachos ¿Dónde está el toro? ¡El toro de Tulumo! ¡Porque ahora es sexy, no se llama! ¡El toro! ¡Más ruso! Así Y otra es ¿Quién? ¿Quién? ¡La bella luz! ¡Ajá! La manada bajando el cerro Con el toro barrosa adelante Y ahora regresa la hacienda y el perro A cuidar de rebaña adelante La manada bajando el cerro Con el toro barrosa adelante Y ahora regresa la hacienda y el perro A cuidar de rebaña adelante Corre el toro, sí señor 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 ¿Cómo dice? En el rancho, mi chola querida Esperando ser a mi regreso En el rancho, mi chola querida Esperando ser a mi regreso Ella es todo mi amor y mi vida Y sus labios me dan embelezo Ella es todo mi amor y mi vida Y sus labios me dan embelezo Corre el toro, sí señor Corre el toro, sí señor Corre el toro señor, corre el toro señor Todo el mundo con la mano para arriba Todo el mundo con la mano para arriba Y hacemos tres hurras bien fuertes Jiji, jiji, jiji Una bulla Esa es la fecha luz Y que viva la soltería Que viva, que viva ¿Dónde están los órganos? La manata bajando el cerro Con el toro barros adelante Ya regresa la hacienda y el perro A cuidar de rebaño adelante La manata bajando el cerro Con el toro barros adelante Ya regresa la hacienda y el perro A cuidar de rebaño adelante Corre el toro señor, corre el toro señor Corre el toro señor, corre el toro señor En el rancho mi chola querida Será que será mi regreso En el rancho mi chola querida Será que será mi regreso Que ella es todo mi amor y mi vida Y sus labios me dan embelezo Que ella es todo mi amor y mi vida Y sus labios me dan embelezo Corre el toro señor, corre el toro señor 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 Nene, recho, bicho, a la querida, será mi regreso Nene, recho, bicho, a la querida, será mi regreso Que ella es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan embelezo Que ella es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan embelezo Corre el toro, sí señor, corre el toro, sí señor Corre el toro, sí señor, corre el toro, sí señor Y siempre contigo, siempre contigo, siempre contigo Porque esto es... De la luz para todo el Perú, 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 Perú ¡Qué rico! Y que vengan las palmas arriba Palma arriba, palma arriba, palma arriba Todo el mundo quiero ver con la mano para arriba Con la mano para arriba, 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 arriba Arriba las solteras, arriba, arriba, arriba Arriba las solteras, arriba, arriba, arriba Arriba las solteras, que viva la soltería Que viva los solteros Quiero saludar a la gente hermosa de Ayacucho Donde están los ayacuchanos de corazón Esa gente trabajadora, gente responsable Gente que nos quiere muchísimo Y la gente bonita de Apurima Que también nos acompañan La gente sabrosa de Apurima Que está bailando, que está gozando Con lo mejor de nuestra música Celebrando ese gran homenaje A la Virgen Inmaculada Concesión Para toda mi gente hermosa de Ayacucho Y ahora vamos a seguir bailando Vamos a seguir gozando Vamos a bailar todo el mundo Alza la mano, alza la mano, alza la mano Un abrazo para toda la línea de la familia Que está por acá adelante Los amigos de Zapatillas Stone Star Macker Perú Y ahora viene Más música Más canciones Para ti, bailadores Viene ahora Este hermoso éxito Que se llama Basta Basta de callar, mi amor Suena Para toda la gente enamorada de esta noche ¿Qué debe el amor? La bella amor Cada noche en ti pienso más Tu mirada triste se ha clavado en ti Y mi corazón la que más suerte me reclama Que diga lo que siento por ti Se escuchó una canción de amor De seguida De seguida viene tu recuerdo Te quiero llamar Te quiero gustar Abrazarte y decirte que te quiero Te quiero gustar Te vas a decayar Ya no puedo más Voy a confesarte que te quiero Te quiero Vas a decayar Ya no puedo más Es incontrolable el amor que estoy sintiendo Vas a decayar Ya no puedo más Voy a confesarte que te quiero Te quiero Vas a decayar Ya no puedo más Es incontrolable el amor que estoy sintiendo Vas a Vas a decayar, mi amor ¿Dónde está la gente enamorada? Si estás enamorada, grínalo, grínalo Enamorada de la vida, José Con la mano para arriba Eso Con la mano bien arriba Eso Arriba todo el mundo Eso La familia X, mi domo De Chiclayo Cada noche en ti pienso más Tu mirada a veces se ha acabado en ti Y mi corazón Y mi corazón La que más en ti me reclama Y mi corazón lo que siento por ti Se escucha una canción de amor Enseguida Enseguida viene tu recuerdo Te quiero llamar Te quiero buscar Abrazarte y decirte que te quiero Te vas a decayar Te vas a decayar Ya no puedo más Voy a confesarte que te quiero Te quiero Vas a decayar Ya no puedo más Es incontrolable el amor que estoy sintiendo Y mi corazón lo que estoy sintiendo Vas a decayar Ya no puedo más Voy a confesarte que te quiero Te quiero Vas a decayar Ya no puedo más Es incontrolable el amor que estoy sintiendo Salamana, Salamana, Salamano Todo el mundo para arriba Salamana, mis amigos de Chiclayo La familia Quispitongo, Vega La familia Quispitongo, Vega Y el grito de las mujeres Mano, mano arriba Sí, sí Báilalo, Gonzalo La familia Quispitongo No pare, no pare de bailar No pare, no pare de gozar Este gran homenaje a la Virgen Inmaculada Concepción Y para toda su gente ayacuchana ¿Dónde está la gente de Ayacucho? Ayacucho, Ayacucho Con la mano para arriba Y saltando, 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 saltando El que no salte es un aburrido El que no salte es un aburrido Y esta hermosa canción para ti, amigo Que no deje ni un sol a tu mujer Que te escapas de tu mujer Que llegas borracho Y te va donde las cariñosas Escúchame bien Tú que no haces caso a tu mujer ¿Qué pasó? ¿Sabes quién entra a tu casa? ¿Quién? Cuando tú sales ¿Quién? Y llegó González González Es el que entra cuando tú sales Es el que entra cuando tú sales Para nuestro amigo Víctor Raúl Y saco un seco a mis amigos Deje completo su diario Es que no deje para mi tute Tengo cuidado con González González, González Es el que entra cuando sales González, González Escucha eso Cuando tú dejas sin los soles Y en la noche como es carne Encima te da graciosa Es el cariño de González González, González Es el que entra cuando sales González, González Oye, José Dímelo Quiero que me señalen A ese González Que está por ahí en esa mancha ¿Dónde está González? ¡Añáralo! Y la mano arriba Levanta tu mano Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Y vamos bailando, gozando Moviendo cintura Moviendo cadera Oye Y llegó Hacemos trajura fuerte Por esta hermosa celebración Que se escuche todos ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Para todos esos González Que están por ahí tomando Tomen consejo Ustedes están aquí tomando Dejaron a su mujer solita en su casa ¿Con quién? ¡Con! 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 Un saludo para las amigas ¡Alexandra! ¡Alexandra! De Venezuela Zambita todavía Como te gusta ¡Ah, peruana! ¡Alexandra, peruana, peruana! ¡Chimpón! ¡Chimpón! González González Es que mientras cuando sales Agradece a González Porque gracias a González Te está tomando tu chelita en esa noche Gracias a González Vas a llegar borracho Y vas a encontrar tu desayuno Así que ya lo sabes El diario completo hay que dejar Y no hay que ponerse a chupar Si es que no llegas a tu casa El González se reemplaza El diario completo hay que dejar Y no hay que ponerse a chupar Si es que no llegas a tu casa El González se reemplaza José Vamos a enseñarle Cómo se hace el paso de González Cómo se hace Cómo, cómo, cómo Y dale González Dale 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 El diario completo hay que dejar Y no hay que ponerse a chupar Si es que no llegas a tu casa El González se reemplaza El diario completo hay que dejar Y no hay que ponerse a chupar Si es que no llegas a tu casa El González se reemplaza Y todos hacemos el paso de González Y dale González Dale Dale Toma 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 Y siempre contigo Siempre contigo Siempre contigo Bella Luz para todo el Perú Y un gran saludo Para nuestra amiga Ivonne Santi Esteban Y toda la familia Bellido ¿Dónde está la familia Bellido? Que levanta la mano, levanta la mano ¿Dónde, dónde? La familia Bellido Un grito Date la vuelta, la vuelta, la vuelta Porque así se goza Oye José Dímelo Nadie se olvide que yo, nadie se olvide que yo Puedo recoger mi prenda Hoy en puente Siempre Sueño 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 Quitarme de cualquiera que la tenga Y un saludo para nuestro amigo Alex Y para Erika Buena Alex, buena Erika Duele tener mi dolencia Duele tener mi dolencia Porque nunca me queridí Enseñame a ser feliz Porque infeliz yo he nacido Enseñame a ser feliz Porque infeliz yo he nacido Como dice el coro La tierra se ve por la náñez Cali canto pasea La tierra se ve por la náñez Cali canto pasea No hay amor que dure mucho Por más constante crecer No hay amor que dure mucho Por más constante que sea Solo báilalo, muévelo, muévelo Virgen Inmaculada Concepción En tu fiesta Todo el mundo sándalo Salteno, 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 salteno Y así se goza Como dice que no se goza Que no se goza, que no se goza Como dice que no se goza Que no se goza Que no se goza Dame, dame mi amor Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tu comes Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tu comes Como dan las palomas, ayayay a sus pichones Como dan las palomas, ayayay a sus pichones Que bonito, corre el agua, te va a coger ese albendro Así corre mi amor, si me hubieran malas lejos Que bonito, corre el agua, te va a coger ese albendro Así corre el amor, si me hubieran malas lejos Siempre contigo, porque esto es Peñaluz para todo el Perú ¡Ven! ¡Ven el aplauso! ¡Ven! ¡Ven!